Quiero decir algo, creo que el esfuerzo que nosotros hacemos no es casual, pero tampoco es casual el apoyo que nosotros hemos logrado de la comunidad de San Carlos. Creo que se ha hecho un círculo muy virtuoso donde la gente ha confiado en nosotros. Eso no es poco decir, que una persona le dé a otro, tiene un título, la salud de sus hijos, que le dé la posibilidad del nacimiento de su hijo, que deje que el cirujano ponga el escalpelo sobre el abdomen o sobre el territorio corporal de su familia. Es una gran responsabilidad. Y creo que este esfuerzo que hemos hecho en conjunto con las dos compañeras también está avalado por el esfuerzo que la gente ha hecho confiando en nosotros. Y no quiero ser prolongado, porque allí sí que hay un muy buen champán afuera que nos está esperando, pero hace tiempo atrás leí un librito, un cuento de Pacho Donnelly, y se lo voy a resumir muy cortito. Este hombre, Pacho Donnelly, cuenta la historia de un joven que había estudiado en Santa Fe y se va a vivir al Chaco. Un lugar agresivo, duro, difícil. Sin embargo, el joven, con la fuerza, con las ganas, con la juventud, con el deseo, lleva a su familia, se instala en el Chaco Boreal y después de un tiempo decide hacer un pequeño emprendimiento. Entonces piensa comprar algunas hectáreas de campo para empezar a producir. No conocía mucho, pese a que era ingeniero agrónomo, tenía sus dudas. Y la gente de la localidad le dice, mirá, hay un hombre lejos del pueblo que vive en un ranchito que se llama Don Armando, es un hombre tan cercano a los Melcos, Armando Maradona. Bueno, él te va a poder explicar, él va a saber decirte qué hacer y cómo trabajar. Bueno, este muchacho se acerca, un ranchito muy humilde, está el señor Maradona, lo invita, perdón, el señor Armando, lo invita a tomar unos mates y se pone a charlar. Entonces le dice el joven, yo en realidad tengo una gran idea, quiero ver crecer en esta tierra, quiero ver crecer el algodón. Y le explica, le da sus explicaciones y el hombre le dice, mire joven, yo entiendo de su preocupación, de su deseo, pero mire acá, acá nunca he visto yo crecer el algodón, jamás he visto crecer el algodón. Bueno, el joven se va, pero seguía empecinado, vuelve a la semana. Y le dice, bueno, pero mire, don Armando, no puede ser, usted dice que no puede crecer acá el algodón, ¿cómo le dice el joven acá? Lo único que crece es pasto duro, dice leña dura, otra cosa acá no crece. Bueno, pero yo tengo pensado en hacer otros cultivos si no es algodón. Pensaba ver crecer acá el trigo o eventualmente el maíz o el girasol. No, dice el joven, despreocupese, le dice, acá no, es imposible. Entonces el joven le dice, pero mire que yo tengo la voluntad de venir, de trabajar, de mover la tierra, de sembrar. Ah, bueno, dice el hombre, si usted va a trabajar y si usted va a sembrar, hay otra forma para qué hablar. Yo creo que nosotros, de alguna forma, es lo que estamos haciendo en San Carlos. Este trabajo, este lugar donde estamos nosotros, fue pensado por otra gente, que tuvo sus inconvenientes, que nos los sirvió a nosotros. Creo que nosotros estamos trabajando, estamos sembrando, y espero que los chicos jóvenes, la gente joven que ya se está acercando a nosotros, sigan con este trabajo. Creo que el cuentito viene muy bien y que de alguna forma resume el esfuerzo que todos nosotros estamos haciendo. Nada más y muchísimas gracias por venir.